Hola, bienvenido al consultorio empresarial de la Universidad de la Integración de las Américas. Hoy vamos a compartir una cápsula informativa que te puede servir para mejorar el desempeño de tu negocio. Hoy vamos a ver algunas recomendaciones para potenciar la presencia de tu marca en las redes sociales. Sabemos que las redes sociales hoy día son una fuente en la cual muchas personas van y de una u otra manera que tengas presencia de marca en ese lugar hace que puedas ser más conocido. Pero es importante tener en cuenta algunos detalles. Por lo tanto, te damos las siguientes recomendaciones. En primer término, contar con una página web donde el cliente pueda conocer tu emprendimiento y tus productos. Hoy básicamente cualquier emprendimiento necesita tener una web en donde le cuenta al cliente quién es, a qué se dedica, cuáles son las características de sus productos, quiénes son sus clientes. También tener con un canal de pago donde el cliente pueda realizar la cancelación de las operaciones, ya sea a través de una pasarela de pagos, a través de hacer un depósito en cuenta corriente o mismo girostivos. Es cuestión de ingeniarse y tiene que ver también con el volumen de venta que tiene tu negocio, porque tenés que evaluar también el costo-beneficio de tener un medio de pago u otro, ya que esto implica también un costo adicional. Tener un plan de al menos 15 días de las publicaciones que vas a realizar en las redes sociales. Es decir, tenés que hacer una programación de lo que vas a publicar y esta programación tiene que durar aproximadamente 15 días. Lo ideal es que vos vayas monitoreando la cantidad de personas que van viendo tus publicaciones. De esa forma vas a ver qué tan efectivo sos. Y este plan de 15 días tiene que ir renovándose. Hay que tener en cuenta que todo es muy dinámico en las redes sociales, por lo tanto tenemos que buscar ser atractivos. Dar respuesta en un plazo no mayor a dos horas a los clientes. Muchas veces te escriben un mensaje al WhatsApp en las redes sociales y realmente es muy importante responderle a los clientes, porque si vos no estás atento, es lo mismo que tengas una tienda presencial. Si entra un cliente en tu negocio y no está nadie, el cliente se va a ir a otro lado donde la tienda está mejor. También contar con un administrador de redes sociales que te brinde soporte, justamente para que este punto de aquí puedas tener presente y que esté una persona especializada para atender las consultas del cliente. Tener un registro de las ventas realizadas por medios virtuales te va a permitir justamente evaluar la relación costo-beneficio. Cuánto estás invirtiendo mensualmente en este canal de comercialización o en este canal de comunicación y cuánto es el retorno sobre tu inversión. En la medida que evidentemente te das cuenta de que es un buen negocio, vas a ir invirtiendo más. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y también que puedas escribirnos un correo electrónico pidiendo una cita para que te podamos colaborar a mejorar tu emprendimiento.